¿Qué onda, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero que me acompañen. Hay que disfrutemos juntos de este video, que estoy segura de que va a ser muy divertido. Yo estoy por acá tomándome un tecito, un tecito del amor. Ustedes tomen zaranquito mientras nos relajamos y vemos este video que se está haciendo muy bien, justamente por este nombre. Cuando llega la policía gringa a parar tu fiesta, pero eres mexicano. ¿Saben qué? Eso me hace acordar de una historia rapidita que se las voy a contar. En el verano, mi mamá tiene como un patio casero, pero pues ustedes saben que vivimos en Nueva Jersey. Y en el town, en el barrio en el que vivimos, es un town principalmente italiano, donde también hay todavía muchos estadounidenses. Algunos hispanos, pero no tantos. O sea, se considera que es más un town de gente blanca, ¿no? Como dicen comúnmente por ahí. El hecho es que nosotros sí somos de aprovechar el verano, porque, mijos, el buen clima hay que aprovecharlo. Y hacemos, celebramos los cumpleaños afuera, o sea, en el patiecito que les estoy diciendo. A veces hacemos karaoke. Bueno, una de esas noches mi mamá andaba en plena cantada karaoke, inspirada, cantando acá entre nos de Vicente Fernández. Yo no recuerdo que estábamos celebrando esa noche, o a veces eso es lo desmadre. El hecho es que ha llegado la policía. Obviamente ellos no hablan español, pero fue muy chistoso porque la policía esperó a que mi mamá terminara de cantar la canción para aplaudirle. Tengo que terminar la canción. Aplaudió y después le dijo, señora, se le acaba la guachafita, se le acaba el desorden. Y nosotros no podíamos hacer la risa porque no nos habíamos dado cuenta hasta que esto es bravo. Entonces, vean ustedes, dice el señor, incluso en inglés, solamente después decía, no, es que sí, si no estuviéramos trabajando, hasta nos quedábamos con ustedes aquí en la reunión de cositas que pasan en familia, que después uno se ríe un montón y que son súper divertidas. Pero sin más, hagámosle, mijos, en la descripción les voy a dejar los créditos para que vayan y dejen su amor, su apoyo. Al igual que lo dejen por acá, con ese like, que se suscriban al canal, que activen la campanita. Y sin más, pues entonces, nos fuimos, nos vamos, nos vamos con toda. Hagámosle, hagámosle. Compartiendo nuestra alegría, somos los mejores. Cuando me preguntan qué tan profesional soy. No se ríen. Cuando el de la armonía se crea requintista. No es por nada, pero a mí ese tipo de videos a veces no me causan risa, me preocupa más de que la persona esté bien, que vaya y le pase algo. No sé por qué no me generan tanta risa. El requintista. el sistema Hielo. Para hacer el famoso baño de hielo. Ay, no inventen. No inventen. ¿O qué? Ah, para que le salga el agua fría. Ah, mil años después. Yo valiendo por llantas y este cabrón con los alterráin nuevecitas, cabrón. Está chévere. Puro Tren Maya. Ahí está. Hijo de suda. Ah, no mames. Sí, disfrutando su momento. Sí, un dron. Grabando sus carnitas. Ah, no, no, para que le sople. Mi suegra que no quiere que mi novia vaya a mi casa. Mi novia cuando va a mi casa. Pensando en hacer grupo con mi novia y no pagarle. Cuando me preguntan cómo estuvo la peda de ayer. ¿O no? Güey, ¿dónde estás? Aquí, ya me fui. ¿Cómo que te fuiste, güey? ¿A dónde te fuiste? O sea, la casa, güey. Es que sentí que ya había pisteado un chingo y... Pues no te preocupes, agarré a Uber. No mames, cabrón. Estamos pisteando en tu casa, pendejo. Regrésate. Jefe, jefe, regrésase. Cuando tu tío describe el fin del mundo. Roy, ya valió que salía este pedo. La transmisión no transmite. Los pistones ya no pistean. La cabeza ya no piensa. Y el árbol se secó. Casual, cosas que pasan en mi rancho. Guau, qué bueno. Su cara con qué. ¿Por qué Dios y la vida no me da amigos cristianos tranquilos, de paz? Pura sabandija, puro borracho que le encanta. Cuando mi compa nos dice que nos regala una caguama, si no, nos equivocamos. ¡Ay, cabrón! ¡Eso! ¡A ver, lo que pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya va! Cuando un mexicano se avienta un jale en el otro lado. Si algo debo resaltar de los mexicanos, aparte de ser muy trabajadores en su mayoría, es que hay mucho talento musical para el baile, para el arte, para la cantada, para la actuada. Mucho talento, mucho talento musical, señores. Se mamaron con esto. La NASA anda buscando al rofero más perro de Estados Unidos del mundo, se puede decir. Lo andan buscando por mar y tierra, debajo las piedras, en la lumbre, porque vino a ser este pinche jale. No sé dónde chingado sacó cerebro para hacer ese pinche camino de Shenlong. ¿Qué perro que doy? Ni se diga la... Cuando le preguntan al de la banda, ¿por qué tan caro el chingado? No, o sea, porque eso era para el piso, o sea, lo que... O sea, como el papel que recubre es para el piso y no para el techo. Yo estaba viendo los tubitos que salgían arriba, que de hecho no sé para qué son, así que ayúdenme. Show. Verá. No se apagaron las luces para que luciera. Yo nunca había visto eso. Cuando mi compa mujer me dice que le quiere entrar a los corridos. ¡Ah! Muñilaciones por ser quien soy, uno del monto, por no tener más un mes especial de culo son. Me canta muy bien. Abro al menos firme, en un de conmigo, sin dos galetas y muchos mil. No necesito más Pero al ando de antes Estoy mejor Dos veces perdido Y queda Y aquí en todo el cielo Y aquí en todo el cielo Y aquí en todo el mundo Y aquí en todo el mundo Cuando la vieja escuela Se pone bélica con la chaviza Y aquí en todo el mundo Y aquí en todo el mundo Cuando me dicen que los hombres no tenemos sentimientos Esa cosa ni sentimientos tiene Remi le regala una acordeona Junior H Y aquí en todo el mundo Y aquí en todo el mundo Ese grito para mi compa Remi Yo nomás quiero contarles brevemente Que cuando yo iba empezando en este par de la música No tenían un 5 compadre Y mi sueño siempre había sido Tener un acordeón de calidad Pero yo siempre tuve un ídolo viejo Y esa persona es el Remi Valenzuela Lo que no me esperaba en esta vida Lo que no me esperaba en esta vida El día de hoy Es que si a mi me hubieran dicho viejo Que Remi Valenzuela me iba a regalar Un acordeón personalizado No tengo palabra compadre Ese pinche grito palido Lo de ellos Los compadre Los sueños si se cumplen Una de las personas más humildes Compadre Y una artista de artistas Que se hace llamar una artista de verdad Y no lo dice nadie Lo digo yo Que pinches madres se viven En esos eventos Y es que ya está como borracho Y anda hablando así Compadre Ay la música es lo más Cuando un mexicano Precope antes de entrar al antro Ay me encanta Me encanta Ay yo estaría re feliz Si de algo Es que se lo de un antro Las bailarines Súper profesionales Negrita De mis pesares Cuando la vaca Lola se hace canon Compadre Eso dice Y cómo se van en el pasillo Viajando Y ayúden Y ese punto rojo Hay que Explíquemelo Martes por la tarde Casual Salas a sacar la basura Y te encuentras con que Imagínate vivir en París Y perderse de esto Se meten a robar a mi casa Mientras tanto los policías Que llamé hace una hora Cuando mi mamá me dice Que Diosito me va a mandar Una señal para que ya no tome Yo en un baile Cansión cristiana Respiro Eso me acordaba La época del colegio La gente aún igual se emociona Porque es una canción que conoce Cuando el perro que adoptaste Tiene más barrio que tú Pongamos un portón Para que no se salga el perro El perro No Fíjate que ayer la ve La ropa esa Ahí nací En cerca de la playera Que dices A veces está La señora hablando de otro tema Ni hablando del perro De la ropa Entre mexicanos se siente el apoyo Cuando los vecinos gringos Llaman a la policía por tu fiesta Pero se la pelan Porque eres mexicano Ay no Se me quitó Me encanta Me encanta Me encanta re feliz El pinche sueño Me encanta como baila Está muy bueno Está muy bueno A mí lo que más me parece chistoso Son ellos con su estilo Porque se nota que obviamente Pues no bailan ese tipo de música Entonces en el ritmo En la manera como lo bailan Es muy chistoso Ay no Creo que es un Es un bonito momento Tanto para los de la fiesta Como para el señor Ay Por una fiesta Estuvieran haciendo un problema Así Pero por una fiesta Una bailadita No le niega a nadie Una musiquita alta No le niega a nadie Ay Estuvo muy bueno Uy No fuimos No fuimos Para un video mío Pero espérate Que no andamos en esta Oye Es que así pasa con YouTube Que te salta de un lado Para otro Oigan Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Compartiendo Esto A ver Vamos a dejar el videito Aquí corriendo Mientras Yo les voy diciendo Cuál fue mi favorito Cuál creen ustedes Que fue mi favorito Bueno A mí me gustan Todos los que tienen Que ver con música Yo no sé si ustedes Sabían Pero en Colombia La influencia De la música mexicana Es muy grande O sea Yo crecí Escuchando corridos Norteñas Rancheras Especialmente Porque yo soy Dinasona Que se llama Santanderia Y escuchan mucho Este tipo de música Entonces a mí me mueve De hecho me gusta La música Entonces Cuando veo que la gente Está disfrutando Pasando un buen momento Haciendo desmadre Y hay baile Música Ahí estoy yo Llámenme a mí Para el desmadre Y me encantó Obviamente La última parte De los policías Dándole ahí Disfrutando Mujeres Y hombres En conjunto Echando El desmadre Y yo creo que Si algo así Pasara en Colombia También estoy Casi segura De que Muy seguramente Muy segura De seguramente O sea si escuchan Cuán segura estoy Los policías Colombianos También se quedarían Disfrutando Se quedarían En el desmadre Y pues Probablemente Pues ni modo Es que así es Está nuestra naturaleza Y repito No están haciéndole Nada malo A nadie Entonces no pasó Nada ¿Vieron? Ustedes cuéntenme ¿Cuál fue Su parte favorita? ¿Cuál fue La que más les gustó? A mí me encanta Y me divierte Todo esto Recomiéndenme En otro videito Y pues Estaré muy pendiente Aquí de leerlos Como siempre Recuerden que Si me quieren apoyar Oigan Es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es ayudarme A compartir el video Dejarles el like Suscribirse al canal Activar la campanita Los espero En todas mis redes sociales Estoy como Alexa López Sin más Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo Vídeo Chao pues Mijos Adiós Vídeo